En las últimas horas, la Policía Nacional, en solicitud de antecedentes y registros a personas en diferentes calles, barrios y sectores críticos de la ciudad de Bayupar, con el fin de reducir todos los índices de inseguridad que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, se logra en las últimas horas la captura de una persona, la cual será judicializada por tres delitos. La acción policial inicia en el momento en que el personal uniformado en labores de patrullaje por la carrera 19E, número 17, Villa Pública del barrio Orgenangón, solicita un registro a un ciudadano. El cual se encontraba en actitud sospechosa y quien es identificado como Francisco Javier Galvis Ramírez, de 37 años, de profesión comerciante, según lo manifestado por el ciudadano, el cual portó un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Waxon, calibre 38 milímetros, con dos cartuchos calibre 38 milímetros sin documentación. Por lo anterior, es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de URI por los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y munición, fuga de preso, y cohecho por dar u ofrecer, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenado por un juez la medida de aseguramiento en centro carcelario penitenciario.